Ah, pues para el mexicano ya se acabó el mundial, ¿verdad? Ya, sí, ya, ya. Para los mexicanos se acaba el mundial, muchos se regresan a casa. Entonces ahora Brasil espera ganador de Bélgica contra Japón, que a las 11 es el partido. Mañana Colombia contra Inglaterra, ojalá que Colombia. Ya no hay latinoamericanos. Más que Colombia y Uruguay. Bueno, ¿lo incluyes a Brasil en Latinoamérica? Sí, sí. Iberoamericano. Cuando se incluye Brasil, se habla de iberoamericano. Pero no como latinoamericanos. No como latinoamericanos. O hispanoamericanos. Exacto, exacto. Porque no es su historia. Pero no es continente americano, digamos. Ok, ok. Ok, let's not get it. That's it. Los pronósticos tuyos y muchos expertos apuntan a que Brasil va a ganar el mundial, ¿verdad? Desde antes que comenzara el mundial te dije, me gusta para que Brasil gane Rusia. Me gusta para que se lleve la copa. Pero nunca pensé que México no iba a estar ahí, entonces tienes que tú ir por México, pero era muy difícil. Lo hizo muy bien. Sí, no, felicidades a los muchachos mexicanos. Muy orgullosos de ellos. Claro, claro. Es triste, es triste tener que decirle hasta pronto a la selección mexicana, pero mira, es un dolor que no se puede explicar. Pero es, ¿qué dijiste hace rato? Es un deporte. Sí, al final del día es un deporte. ¿Pero qué dijiste que es lo más importante? De lo, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Y la verdad, hay que vivir los 90 minutos con emoción, con pasión, gritar hasta que puedas. Y ya. Acaba el partido, a lo que sigue. A lo que sigue. Life goes on. Los muchachos mexicanos van a cobrar su cheque tranquilamente y van a seguir jugando. Igual uno. Sí, sí, sí. Me reportan en la casa Velasco Atilano que las pingüinitas están llorando, mi querida Argelia. Ay, chiquitas. Llorando. Al menos llegaron, ¿qué jugaron? Cuatro partidos, ¿no? Sí. Los de siempre, Argelia. No llegamos al famoso quinto partido. ¿Cuándo fue la última vez que México llegó a ese quinto? En México, 86. Cuando pierden penales contra Alemania, si no me... Y fue en casa. En casa. Y fue en casa. Bueno, esperar otros cuatro años para ver cómo pinta el panorama de aquí a cuatro años. En Qatar.